CQAP.info presenta La Vida Moderna de Analía. Hacia un mundo perfecto. La Vida Moderna de Analía. Programa ganador de la Aruba Press Award 2017-2018 en categoría radio. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Vida Moderna de Analía. Este es el último programa de la temporada 5 de La Vida Moderna de Analía. Porque sí, ya el año que viene, a principio de año, cumplimos 6 años en Radio Conexión Abierta. Y este es otro de los fines de año que vamos a compartir con los oyentes. Porque contamos un poco cuáles fueron las expectativas que teníamos para este año. Qué es lo que queremos hacer. Cómo lo pasamos. Y cuáles son nuestros proyectos a futuro. Por otra parte, vamos a despedir a la gente que queremos. Y agradecer a todos los que nos acompañaron en este camino que fue tan difícil por ahí para algunos y para otros quizá menos. Pero en realidad, para todo el mundo fue un año difícil este 2020. Así que bueno, nos vamos a despedir con mucha gratitud por todo lo que hemos aprendido. Con una sonrisa en la cara y esperando con toda la energía que el 2021 sea muchísimo, muchísimo, con que sea un poquito mejor ya es suficiente. Bueno, les doy la bienvenida a quienes me acompañaron. Y les voy a decir por qué. Lo tenemos. En el obelisco de Buenos Aires, como lo ven, está Adrián Stravitz. Y los convocamos para el último programa del año porque cuando el año se puso complicado, ¿qué pasó? Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que armar, tuvimos que agarrar el mazo de cartas y volver a repartir. ¿Quién me ayudó a hacerlo? Ahí lo tuve Adrián. Adri, ¿qué hacemos? Que bueno, un poco nos reímos, un poco nos preocupamos. Yo me preocupé, pero recuerdo que cuando tenía que reírme del otro lado estaba Adrián para ponerle onda a esos programas que eran bodrio. Analia, querida, ¿cómo andás? Qué lindo año que pasamos, por Dios, qué divertido. La verdad que todavía recuerdo en marzo, allá por marzo-abril, cómo intentábamos poder hacer actividades en casa para estar más saludables, para poder estar un poco más en movimiento y enfrentar mejor toda la situación que nos tocó vivir. Y bueno, acá estamos, vivitos y coleando. Así es, vivitos y coleando, por suerte nos agradecemos. Y agradecemos, como siempre, tener gente tan, pero tan copada alrededor. Porque cada vez que empiezo un proyecto, desde que lo conozco, lo llamo a él. A ver, cada vez que pienso un proyecto, lo pienso con él. Porque es como que cualquier proyecto se hace más divertido, se hace más espontáneo, se hace más ligero. Entonces, bueno, en este tiempo, desde que nos conocemos, Mauro me acompañó casi desde los primeros programas, cuando hacíamos la vida moderna de Analia, viendo una película antes, y después hablábamos de la película, del lugar, de la ropa, de todo lo que pasaba en la película. Bueno, Mauro es de esos. Es el que madrugaba para ir al cine conmigo, y para decirme en qué lugar de Italia estaba rodada, y qué es lo que pasaba en ese momento. Bienvenido al último programa de la vida moderna, Analia, del año 2020. Bueno, estoy feliz de acompañarte, también desde Italia, porque vos sabés que yo desde agosto, que no estoy en Buenos Aires, que estoy parado acá en Italia. También, desde acá, estoy con Analia. Entonces, ¿qué pasa? Todos los proyectos, sí, siempre me contaste de todo, y te digo que cada vez que me contaste los proyectos, yo pienso que sos siempre un poco más loca. Pero te acompaño, porque la locura hace parte de la innovación, de hacer cosas distintas. Imagínate que Analia, cuando quiere hablar bien de lo francés, me llama a mí. Yo quiero matarla. Pero sí, está buenísimo, está buenísimo te saludar a todos los porteños, los argentinos, que me dieron mucho. Pero te estaba diciendo del sentido de acompañarte en la locura, porque yo hice una locura enorme. Porque, imagínate que yo me vine de vacaciones en Argentina y me quedé 15 años. Impresionante. Sí, fue una locura, una locura que, bueno, fue bien. Ahora hablo también el castellano. Bueno, una hermosa locura, y por suerte te conocimos en esos 15 años, pero yo lo conté 100.000 veces, así que no le voy a preguntar más sobre lo mismo, que fue lo que nos conectó. Pero sí te voy a preguntar, porque el otro día fui a un lugar, y vos siempre me decís que yo me preocupo solo por lo francés, por lo francés. No, fui a comprar Pobliatella napolitana. Sí, ¿a dónde? Y en un lugar que la verdad que tiene nombre francés, pero bueno, Pobliatella. Yo, escúchame, yo no tengo la culpa que en Buenos Aires no haya una pastichería, o como sea que se llame una pastelería. Yo intenté de pensar, de traer un pastichero italiano, para hacer la pastichería mignon, porque la pastichería del sur de Italia son todo, todo grande. Hacen las follatelas, de las follatelas que es Napoli para abajo, son todas cosas grandes. El canolo grande, el canolo siciliano grande, el viñé grande, todo grande. Vos venís para arriba, más subís, vos subís, hasta llegar al extremo norte de Italia, siempre más chica. O sea, chica siempre más la pastelería, entonces tenemos toda la pastelería mignon. Y tengo la suerte, tengo la suerte de tener muchos amigos que son pasteleros, que son muy, muy capaces, pero son, son radicados en Italia, no largan esta tierra ni muertes. Llora, llora, pero no quieren viajar. Claro, no, eso es difícil, porque me acuerdo que cuando trabajaba hace mil años en la mutual del diario Clarín, año 2000, te estoy hablando, hace 20 años. No, 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 muchísimo antes, 1991. Había a la vuelta del diario sobre la avenida, un lugar donde había unos tanos, y hacían una esponiatela espectacular, y un pastichote, ¿cómo se pronuncia? ¿Es pastichote o pastichote? No, no, pastichote. Bueno. Uno es pastichotto. Sí. Termina con O, es pastichotto. Si son varios, son pastichotti. Ah, ok. Bueno, yo comía pastichotto, que tenía relleno como de chocolate, era como una crema que a veces tenía chocolate, la harían chocolatada, pero era como una pastelera. Y me moría, me moría, me moría por comer eso, y nunca más lo volví a probar, pero no sé, como 15 años. De hecho, no volví a encontrar. Pogliatella sí, porque es más común. Pero, ¿pastichotto no? Pero te digo que todo lo que es comida italiana en general, sin hacerle culpa, es todo revisto, refaccionado para los ítolos argentinos. No es, muy pocas cosas son originales. También el pastichotto que vos comías, puede ser que no era lo original, de ver cómo se hace acá. Porque imagínate que acá, ejemplo, yo me iba de vacación en Calabria, y se comía a la mañana al desayuno la granita de café o de frutilla, que es hielo con azúcar y el jugo del fruto que vos decidís, o el café, con crema chantilly arriba, y se comía con una brioche, que es como se llama una veneziana, y se comía la combinación de comer un café frío lleno de hielo con crema, y una brioche parecía una cosa de loco. Me comía tres o cuatro. ¿Pero la mañana, eso? Sí, 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 esta es la locura. Imagínate que todos vamos abajo para comer esta, entre comillas, locura. Pero después la llevamos para el norte de Italia, estamos hablando de mil kilómetros, hacemos el mismo producto, y cambió la armonía, cambió el aire, no tenemos la playa delante del mismo momento, no se come más. Son cosas que hay que probarlas, enamorarse en el momento, en la playa justa, en el momento justo y nada más. No podés llevártela, llevártela. Los italianos que están en Argentina, para mí, se llevaron algo en el corazón, intentan de hacer el recuerdo de la comida, de ello, y les sale algo más o menos, y los argentinos piensan que están comiendo algo original. En realidad es una cosa adaptada, para el momento, el producto que tiene la Argentina. A mí me parece muy interesante lo que estabas contando, Mauro, porque yo tuve ocasión de probar, seguramente, ¿conocés los cantuchis? Sí, ese tipo de... Sí, el bizcocho con almendra. Exacto. Hay unos bizcochos muy parecidos, que vienen de la zona de Polonia, de Rusia, de lo que sería más Europa del Este, que son muy, muy parecidos, pero tienen otra textura, y en lugar de ponerle almendra, cuando los inmigrantes vinieron acá, empezaron a ponerle membrillo, y después le pusieron chocolate. Y a mí, que me gusta cocinar, tengo una receta de mi abuela que hacía eso, cuando probé el bizcocho y dije, esto es muy parecido, debe tener el mismo origen, y la verdad que me gustaría conseguir la receta para tratar de buscar las coincidencias entre los ingredientes y ver en qué momento la geografía del lugar condicionó los ingredientes a utilizar para cocinarlos de una u otra manera. Porque justamente la comida que viene de lo que tiene que ver con la región de Polonia, de Rusia, es muy distinta a lo que es el Mediterráneo, con toda la riqueza y la variedad de sabores que hay. Entonces, es una receta cambiada, pero hasta se cocina parecido y hasta se corta de la misma manera. Sí, se corta para el largo, pero ¿qué pasa? Que vos en Buenos Aires tenés un cantucho que se vende, que se comercializa, que yo lo probé varias veces, y son las cosas impecables. El error que es, no es un error, llamamos el error porque es diferente, es la textura del bizcocho. El bizcocho de Siena, de la Toscana, es duro como una piedra, ¿entendés? Exactamente. Lo pones adentro del vinsanto, lo pones ahí porque esperás que se ablanda. Hace tiempo a ir a tu casa cuatro veces que todavía está duro. No se ablande nunca, ¿entendés? Al revés, al revés, para mucha gente, esta textura puede aparecerte como un defecto, ¿entendés? Porque es incomible, da tanto y duro, ¿no? Pero en Buenos Aires lo hace blando. Entonces, encontraron una medida porque se pueda vender en Argentina, porque puede ser que al argentino no le gusta tan duro como es en Toscana. No, pero a mí no me gusta, cuando es blando está fallado, cuando es blando yo les preco que le dio la humedad o que... No, 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 no es blando, blando en el sentido que es blando, no es friable, o sea, es más friable, se rompe como un bizcocho normal. Al revés, un cantucho, necesitas un martillo. En Italia representa un gran negocio para los odontólogos. Claro, seguro, porque si te anda bien con el bizcocho, te lo rompes con la almendra. Exacto, te rompes los dientes mordiendo el bizcocho y te miras yendo al dentista. Y hoy, si te anda bien con el bizcocho, te la pasas con la almendra, te rompes el diente igual por el precio. Ah, son carísimos, son carísimos. Qué bárbaro, escúchame, Mauro y Adrián, hoy es el último programa del año, por lo tanto tenemos que analizar cómo fue este año, que fue difícil para todos, para el mundo fue difícil este año, porque bueno, no nos gusta hablar de cosas feas, ni de todo lo que pasó, pero la realidad es que el 2021, el 2020 nos vino fallado, tenemos que todos asumir, tuvimos que asumir de la nada misma, una realidad que veíamos en las películas, porque eso es un poco lo que nos pasó. De repente lo que veíamos en las películas era parte de nuestra vida cotidiana, y tuvimos que adquirir nuevos recursos, adquirir nuevas costumbres, educarnos o reeducarnos para asimilar la realidad que se nos venía, y bueno, empezar una nueva vida diferente con otros cuidados. Es el caso del bizcocho, igual. Bueno, hay que reconocer también que esta situación hizo que mucha gente se pusiese a cocinar en sus casas y a llevar adelante recetas que nunca antes había hecho. Para que suerte es buenísimo, porque Mauro, Mauro se volvió loco, cuando todo el mundo se encerró en la cuarentena, estaba como loco, porque decía que en todos lados había olor a quemado, y que había sartén en la cuarentena que estaba como loco con la gente que se puso a cocinar y quemaba todo. Entonces ya hemos tenido que hacerla mucho tiempo. Vos sabés que colegas y amigos periodistas de Europa me contaban que cuando empezó toda la situación allá, antes que aquí, lo primero que pasó fue que en muchos supermercados lo primero que se agotaba era la levadura. Entonces, hubo una gran demanda de levadura porque la gente se ponía a cocinar cosas en su casa, y de hecho creo que acá también pasó un poco que en algunos lugares hubo un poco de faltante. Imaginate, en Italia, donde cocinar es una regla. Vos no podés casarte o ponerte de novia con una mujer que no sabe cocinar. ¿Al revés? No, no, la echamos. La mujer que no cocina la echamos. La mandamos en Argentina. Pero en Argentina, al revés, la mujer no es cocinera. Es más el marido que cocina. Pero te digo que lo que pasó es que empezaron a cocinar en Argentina. Entonces empezó el problema. En Italia solo aumentó, pero en Argentina, en vez, empezó. Yo le había contado a Analia que yo vivo en un edificio de 580 apartamentos y yo cuando agarraba la censura sentía piso por piso olor de pan quemado, de pizza, de tomate, de cualquier cosa, parecía estar adentro. Después llegaba a la puerta de los tachos basura y siempre abro la puerta, me la dejaban abierta, entonces miraba, había un montón de sartén. ¿Por qué la gente no está acostumbrada a los tiempos? Puede ser que ponían un sartén en el fuego con un poco de aceite, después contestaban al teléfono, andaban en internet y se olvidaban el sartén. Me llamaba para preguntarme cómo hacer la levadura, porque no encontraban levadura. Quizá a través de esto estemos encontrando cuál fue la causa de tantos incendios que hubo en el interior del país. Hubo en Córdoba, en la Patagonia, en varios países. La mujer cordobesa fue la peor con España. Quemaron todo. Habría que ver si los peritos pueden detectar cómo se inició el fuego. Por ahí, ¿quién te dice que va a ser una sartén? Nos estamos metiendo en camisas de once balas. Un horror, un horror. Bueno, yo no soy la gran cocinera, porque a mí me gustan las cosas dulces. Entonces, ah no, pero sí hago croutons. Hago croutons, ¿o no? Me da bastante bien, dentro de todo algo es algo, ¿o no, Adri? Muy rico, muy rico. Recuerdo haberlo probado en alguna reunión que tuvimos. Pero bueno, yo creo que deberías esmerarte y tratar de dar un salto y hacer un poco cosas más sofisticadas. ¿Cómo qué? No sé, algún otro plato, un plato más elaborado, algo que implique un desafío más importante. Te vas a sentir mejor vos, me parece. Porque, qué sé yo, me parece que avanzar, sí, bueno, una entrada, un primer plato, un plato principal, un postre. Tener un abanico de opciones en tu menú, digamos. Sí, Mauro ya va a venir, tampoco se va a quedar a vivir en Italia. ¿Para qué voy a aprender? La próxima, no, no, yo no voy a trabajar más. A pelo menos, en el restaurante en Buenos Aires, pienso que si voy a hacer comida, lo voy a hacer para beneficencia, para eventos, para cosas. Porque monetariamente me parece que no tengo más la satisfacción de atender a un cliente. Yo atendí clientes toda la vida. Ahora estoy aprovechando porque me atienden a mí. Te digo que es lindo, es lindo cuando te atienden. Bueno, pero me imagino que dependiendo, perdón, me imagino que dependiendo del cliente debe ser, hay momentos en que uno se relaciona con un cliente, se relaciona con la gente, y hay contextos donde la gente va a disfrutar y está con una buena postura, y entonces es agradable poder servirlo. También debe haber clientes que deben ser molestos, que se quejan de cualquier cosa. En mi caso, los clientes míos eran, entre comillas, cuando llegaban a venir la segunda vez, eran amigos. ¿Entendés? No podían volver si a Mauro no le caía bien. Y a mí tampoco se notaba si a Mauro no me caía bien. Entonces, mi casa era mi restaurante. Entonces la gente venían y comían en mi casa. Entonces yo tenía el placer de darle la comer a esta gente. Pero muchas veces me rompían la pelota porque tenía, no en ellos, el trabajo, que la gente por tropo comen también el sábado a la noche, el domingo al mediodía. Que me habría gustado pasarla con mi familia. En vez de siempre, siempre atendiendo a los otros. Dándole un momento feliz a los otros, lo mío no. Dándole un momento feliz. Claro, ahora los momentos felices me los hago, me los tengo que hacérmelo acá. Estoy esperando que termine esta pandemia para empezar a viajar, qué sé yo, acá. A no tener más horario. Saben que... Igual si vas a seguir cocinando, Mauro, viste que vos dijiste o en el evento o en beneficencia. Yo me muestro en la lista de beneficencia. Sí, esto me gusta porque tenés un retorno que no es monetario, pero es un placer. Yo te digo que un aplauso vale miles de dólares. Tiene que ver con una cuestión artística, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que en la parte monetaria tenés que tener, como en mi caso, tenés que tener una mujer al lado tuyo que te dice, bravo, hiciste un buen plato, pero lástima que tenía dentro 12 langostinos. Hacés el mismo plato y te doy 3 langostinos. Entonces, ahí sale la diferencia, que vas juntando un ahorro, pero tenés un aplauso un poquito más reducto. Claro. Lo que pasa es que también si le pones 20 langostinos lo tenés que cobrar con un precio, si le pones 3, es otro precio. Al final, no tengo el aplauso del cliente. Me aplaude el plato, cuando le entrego la cuenta me quiere matar. Exacto. ¿Qué es lo que termina sucediendo en muchos casos? Pero bueno, la realidad es que cuando uno va, para aquellos que nos escuchan por primera vez, cuando uno iba al restaurante Mauro, iba mucho más que a comer. Iba a vivir una experiencia, porque Mauro I era una experiencia. Me parece que el contexto de gastronomía da esa cosa de confianza. Quizá porque uno se relaja cuando está comiendo, cuando está tomando, en la medida que vas a disfrutar, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con un disfrute. El que le gusta comer, va a disfrutar un buen plato. No es, bueno, tengo que comer porque tengo que reponer calorías para salir y seguir trabajando. Exacto, exacto. Imaginate que yo, con la suerte de mi trabajo, yo llegué a Argentina y en 4 o 5 años yo tenía un abanico de clientela que era imposible tenerla con otro tipo de trabajo. Exactamente. Con una copa de vino y un plato se hacen cosas del otro mundo. Comunque, dale, este año fue un año raro, un año que yo, bueno, yo, todo no lo vamos a olvidar, porque nos dejó marcado en una manera increíble. Yo pensaba, como te había dicho Ana, que yo era Superman, pensaba de ser una persona intocable, con lo que es enfermedad, llegué acá en Italia, me agarré el coronavirus, la pasé malísimo, tuve 20 días de terror, pero te digo, espero que salimos todos de esta cosa y que con la mitad de con lo que teníamos antes, vamos a ser más felices. Porque antes, antes no nos alcanzaba nada, siempre querían más, 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 ¿para qué? Yo quiero que la gente no se olvide de lo que aprendieron a cocinar el pan en su casa, que continúen, no que ahora termina la pandemia y no hace más el pan. Si aprendiste a hacer algo, continúa, tenés que continuar a aplicarte, porque no tiene el mismo sabor entregar en una mesa un pan hecho por vos que comprado en una panadería, psicológicamente. Hasta en casa, se dice. Cierto, tan pero tan cierto. Ahora nos vamos a ir a un cortecito obligado y volvemos nuevamente con la vida moderna de Ana Lía. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural, descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Quiero saludar a quienes me acompañaron también. Editorial Bar & House. Son los que me dan cada mes una sonrisa. Porque cuando tocan el timbre y dicen, de la editorial para Ana Lía Pinto, yo estoy súper contenta, porque significa que van a venir una pila de libros. Miren, una pila de libros cada mes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, El Amanecer de la Oruga, tenemos Susurros de Demencia, tenemos Infierno Verde, El Despertar de la Maternidad, para aquellas personas que quieren conectarse, y El Rugido del León, El Abrazo Después de la Herida, y La Última Hoja de la Margarita. Este, entre otros, que me envió la editorial Bar & House, son los libros del último mes. O sea, las novedades del último mes. Y, por supuesto, les mando un saludo a toda la gente de Bar & House, que me tiene en cuenta. Ni siquiera los tengo que llamar, que ya están al pendiente. Otra editorial que adoro. Tiene, adoro la editorial Ampersand, tanto como adoro Casa Cavia. Ir a tomar el té a Casa Cavia es una experiencia muy reconfortante. Así que, para aquellos que quieran ir, Las Formas de la Moda es el libro que me interesó esta vez. Lo descubrí en noviembre, me parece. Y, como siempre, cada vez que esta editorial me envía libros, yo elijo lo que tiene que ver con moda, periodismo de moda, las formas de la moda, la historia de la moda, todo lo que tiene que ver con este pedacito cultural de nuestra vida, que se ve tan bien, ¿no? Por supuesto, porque la moda es cultura, pero se ve tan, pero tan bonito. Y, bueno, tenemos más libros, pero les quiero agradecer a ellos que me acompañan cada año, y en especial en este diciembre de Alegados. Bueno, vamos a preguntarte, Adrián, que vos estás aquí, quiero que me cuentes qué aprendiste este año. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo más importante que aprendiste este año? Mirá, me parece que creo que este año nos dio un aprendizaje que tiene que ver con valorar cosas. Creo que el aprendizaje pasa por ahí. Hay gente que tiene una vida donde muchas veces las cosas que cotidianamente hacemos nos tapan, nos tapan la realidad, nos tapan las cosas, y a veces es difícil que uno se encuentre con uno mismo, solo, en tu casa, aislado, encerrado, lo que fuere, y valorar, valorar las cosas que uno tiene, como la posibilidad de sentirte seguro, sentirte cómodo, en tu casa, tranquilo, que es como si la casa fuese un refugio. Me parece que este año nos deparó eso, una suerte de aprendizaje que tiene que ver con valorar, obviamente, valorar la salud también, la libertad, la libertad de poder salir a donde vos querés sin tener que tramitar ningún tipo de permiso, o sin ningún tipo de condicionamiento, la espontaneidad de poder encontrarte con amigos, de juntarte cuando querés, donde querés, sin tener que sacar turno, combinar, etc. O si de repente tenés ganas de ir a un parque, andar en bicicleta, correr, caminar. Creo que, en definitiva, esta experiencia que nos tocó vivir puede representar una lección que mínimamente deberíamos aprender a valorar cosas que tenemos cotidianamente, y que, bueno, quizá las tenemos delante y no las tenemos en cuenta. Más allá de aprender a hacer, a cocinar algo que nunca cociné, o algo por el estilo, me parece que más importante es eso, es aprender a valorar cosas. Y vos, Mauro, ¿qué es lo que te enseñó el 2020 más que otros años? Más, no sé, no sé que se me enseñó algo. Yo soy una persona muy para, ¿cómo se puede decir? Siempre me hago el simpático con todo, pero cuando me paro, cuando estoy solo, pienso en lo que me pasó, en lo que pasa, en lo que me va a pasar. Yo ya, desde siempre, yo pienso por lo que va a ser, por lo que va a ser el año que viene. A mí este año lo considero que pasó. No quiero olvidarlo, porque es imposible olvidarlo, pero seguro no quiero que me señe o que me deje una marca tan fuerte para arruinarme el 21, o el 22, o el 23. No quiero que nadie me vaya a arruinar con lo que va a venir. Lo que va a venir, seguramente, es mejor. No puede ser peor. Entonces, los juegos, yo siempre los dejo en la mano del destino, aunque sé, como dicen mucha gente, y yo estoy convencido, el destino tenés que manejarlo un poco vos. No es que el destino te da todo. Si quieres ganar la lotería, yo te ayudo a ganar, pero a comprar boleto. Exactamente, sí. Porque si no compras el boleto, no podés ganarlo. Es lo mismo que vale en la vida. Yo pienso que en la vida la suerte te acompaña cuando vos la pones sin condiciones de devolverte lo que vos haces. Si vos no haces nada, no te puedes devolver nada. Es verdad, coincidimos también con eso, ¿no? A mí, les cuento qué me dejó este año. Primero, el valorar lo principal, lo fundamental, que es nuestra salud y la vida. La vida nuestra y la vida de los demás. Me enseñó a valorar cada minuto. A veces estaba tirada en la cuarentena y dije, no puedo pasar esta cuarentena así. Tengo que ponerle onda. Y ahí aparecía también Adrián, que durante el principio de la cuarentena, la verdad que fue importante porque hablamos muchísimo con esto de hacer algo. Y Adrián siempre tenía alguna idea. O de hacer yoga, o de moverte, o aunque sea caminar en el mismo balcón de mi casa, que tiene un metro y medio. Y siempre eso de ponerle pilas a la historia, a lo que nos estaba sucediendo, esto que es tan raro y tan diferente. Bueno, ponerle pilas y ver qué sale con la fila de uno. No dejar que nos pase por encima, sino activar. Te juro que durante esta cuarentena hice tantas cosas. O sea, pinté todo un techo, pinté un balcón. Hice, pero tanto, tanto que hasta incluso descubrí habilidades que no sabía que tenía. Excepto cocinar, no, obviamente. Pero la verdad es que se me despertaron ideas. Por momentos fueron terribles, porque hubo muchas caídas, hubo muchas pérdidas. Yo no quiero dejar pasar este año sin recordar a mi gran amigo, a mi gran amigo Rodolfo, que se nos fue, recontra súper joven, todavía ni siquiera entiendo cómo desapareció de un momento para el otro. Es como, prefiero pensar que vino una nave espacial y se lo llevó, porque él era tan grande que no merecía ni siquiera vivir acá. Pero bueno, esas heridas que te dejan un hueco enorme y cada vez que trato de conectar de nuevo con una parte de mi trabajo, con Veo Maravillas, que ustedes los dos lo conocieron, Rodolfo Rodo era parte de Veo Maravillas y sigo viendo sus notas cargadas, sus fotos, sus cosas escritas y me llena el corazón de agujeritos porque no puedo creer que hoy no esté y de hecho ese proyecto ha quedado ahí durmiendo con él. Pero bueno, a pesar de todas las pérdidas y de las familias y todo, valoro que hoy estoy viva, que hay gente que no, valoro que hoy tengo trabajo, hay gente que no pudo continuar con su trabajo y yo, gracias a la gente como ustedes, estuvo apuntalándome, yo sigo con mi trabajo y con la mejor onda que le puedo poner, a pesar de todos los problemas, porque los problemas de todo el mundo no nos son extraños a nosotros, también nos afectaron a nosotros, y bueno, disfrutando de las pequeñas cosas de cada día, de las pequeñas cosas y de las grandes cosas, pero con proyectos y con todo lo que va a venir. Quiero recordarte, Mauro, algo que me pasó cuando vos estabas enfermo, yo me ponía a escuchar tus audios y me preocupaba tanto porque nunca en mi vida te escuché así y escucho muchísimos audios y te escucho siempre hablar y hemos hablado horas y horas y horas y nunca te escuché, desde que te conozco, nunca te escuché así y todos los días trataba disimuladamente de por lo menos preguntarte porque yo decía ¿y si mañana no me responde? Entonces tenía como un sustito horrible porque atravesaste y fue ¡ah! era feo hasta escucharte, así que imagino que para vos debió haber sido peor que le estabas pasando. No, no, de verdad era así, de verdad te digo, fue me estaba aprovechando de la salida de lo mismo que están pasando ahora en Argentina, la gente estaba y yo hice agosto, en septiembre la gente estaba en la playa, estaba bailando, estaba divirtiéndose, ¿entendés? esto es mi miedo es que pueda pasar esto en Argentina porque la rueda es así, parece que está siempre un espejo, esperamos que no, pero te digo, después de la fiesta acá ¿qué pasó? ¿llegó el fin de septiembre o octubre? y ahora mira cómo estamos, vamos a pasar desde mañana, mañana tenemos el último día naranja que podemos movernos de la ciudad, no podemos ir a otra ciudad, no podemos salir de la comuna, el 31 el 1 no se puede salir ni de casa, estamos todos encerrados, estamos cuatro personas por familia, puede reunirse y pasar el fin de año así, ¿entendés? pero yo te digo, yo cuando me vine acá terminando esta casita, este apartamento acá abajo, lo hice todo cocina, porque quería quería parar con hacer un espacio de encuentro de mi familia y de la familia de mi mujer, quiero que está prohibida la discusión en mi casa. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir cuando los demás se reúnan? No, no, nosotros ahora cuando nos vemos nos sentamos, tomamos, comemos, bailamos, uno sale con una con una una palabra que puede crear problema lo cerramos en el baño, lo cerramos en el baño, lo cerramos en el baño, no queremos, tiene que ser un espacio de tranquilidad, no queremos más nada. ¡Qué lindo! Bueno, me parece fantástica la decisión esa, muy buena decisión. ¿Vos, Adrián, ya pensaste cómo vas a encarar el 2021? Uno tiene muchos proyectos y obviamente ganas de hacer cosas, pero a veces, como decía Mauro, el destino también te ayuda o te desvía de tu proyecto o de lo que tenías pensado y creo que uno propone y ve para dónde puede ir o para dónde puede encarar lo que quiere, pero en definitiva después hay cosas que influyen y hacen que se pueda o no se pueda hacer o concretarlo, o cambias un plan o cambias prioridad de tus proyectos. Me parece que es eso. Obviamente me gusta mucho viajar, me gusta correr carreras, entrenar y bueno, de hecho tenía pensado este año correr alguna maratón que no se pudo y la puse para el año que viene que espero poder concretarlo y seguir haciendo las cosas que a uno le gustan. Es verdad, ¿y cómo vamos a hacer los que trabajamos viajando, ya sea con la imaginación o bien, subiéndonos a un avión si no podemos subiéndonos a un avión? Y bueno, tendremos que incentivar más el tema de la imaginación, como es esto de imaginar que estamos en el aeropuerto, que estamos llegando a ese lugar del sueño y que lo vivimos desde otro lugar. Muy bien, y aquí estamos, Adrián se tiene que ir, nos está haciendo señas de que se tiene que ir. Adri, antes de irte, un saludo de fin de año, por supuesto. Como te decía antes, creo que fue un año muy particular, donde tuvimos que aprender a superar un montón de cosas que por ahí no enfrentábamos o veníamos esquivando por la rutina y la cotidianeidad, pero me parece que sí o sí de acá todos hemos salido fortalecidos, como te dije, salvo aquellos que hayan perdido algún familiar, que realmente no hay manera de cuantificarlo, de medirlo, de describirlo. Pero los que estamos creo que hemos pasado un gran obstáculo y debemos ser más fuertes y mirar para adelante sabiendo que hemos tenido la fortaleza de superar estos momentos, aprendiendo, como te dije antes, a valorar un montón de cosas naturales, cotidianas, que tenemos en la vida que llevamos hoy día en esta época que nos toca vivir. Así que, desde un lugar, desde acá, con el obelisco de fondo, con la alegría de seguir compartiendo estos lindos momentos juntos, que a mí me encanta formar parte de tu programa, la verdad que me divierto y me gusta conversar y escuchar y aprender. Levanto mi copa, levanto mi copa con agua mineral, agua mineral. Ahora tenemos pendientes los festejos y lo tenemos pendientes pero lo dejamos para despedir el 2021 en vez de despedir el 2020. Por eso, no quiero ya tan temprano arrancar con alcohol. Así que, me parece propicio con agua mineral que tiene que ver con la salud, desearte salud a vos, a todos tus seres queridos, a todos los que te rodean, a todos los oyentes, una gran y feliz bienvenida al 2021 con toda la expectativa y esperanza de que nos depare el doble de cosas buenas, ya que el 20 nos quedó debiendo muchas cosas buenas. Sí, pero bueno, también lo hemos aprovechado de la forma que pudimos y ¿sabes qué? ¿Qué rescato también? Que con nosotros, bueno, no te fue muy bien conmigo como entrenador, como personal trainer, pero siempre se puede volver a empezar, siempre se puede volver a empezar, creo que el 2021 nos va a brindar la oportunidad de empezar nuestra carrera hacia una maratón, aunque sea de un kilómetro y medio para mí, ¿cuánto se hace un kilómetro y medio? Nunca, espera, nunca es tarde para empezar a tallar tu cuerpo y sacar de ahí adentro ese cuerpo fit que tenés que está esperando que le saques todo lo que le sobra alrededor. Adri, me encantó charlar con vos, así empezamos esta nueva normalidad que duró unos nueve meses y bueno, nos despedimos también con esta nueva tecnología, con el Zoom que aprendimos a usar en el camino, en este proceso de crecimiento que tuvimos con el programa que de un día para el otro cambió, cambió. Y así le damos la bienvenida al 2021 pidiéndole que nos traiga alegrías, salud, satisfacciones. Bueno, ya que pedimos podemos pedir sexo, droga y rock and roll, y bueno, que Dios reparta suerte. Bueno, entonces, ¿qué pedimos para el 2021 y en qué proyecto nos copamos? Bueno, ¿qué te parece correr tus primeros diez kilómetros? No, diez ya te fuiste al diablo, te dije un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio, pero escúchame, yo te pongo que hay una oferta de cartera si lo haces. Ah, es verdad. O sea, pongamos un desafío más motivador, que implique que sea un desafío realmente. Diez kilómetros no, olvídate, olvídate. Bueno, partimos, negociamos, partimos en cinco, regateame. Sí, cuatro. Quedamos en cuatro. ¿Cuatro masiva? Cuatro, no, cuatro. Cuatro. Cuatro kilómetros en cuántos meses lo logro. ¿Puedes estar caminando y corriendo? No, 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 la idea es que lo hagas al trotecito, un trotecito, o sea, ¿qué significa un trote? Que por lo menos tu cuerpo esté en el aire. Cuando vos estás corriendo, das un salto que estás en el aire. Eso, caminando no. Vas a ver, me lo vas a agradecer, el año que viene va a mejorar tu calidad de vida, vas a sacar, como te dije, ese cuerpo fit que tenés, sacá el tigre, sacá el cuerpo fit que tenés ahí adentro. Ok, bien, 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 bueno, bien, lo vamos a tener en cuenta entonces, lo dejo, lo dejo en vos, lo dejo en tus manos, ahora tu responsabilidad es, claro, porque ahí es donde se muestra un buen maestro, cuando el maestro logra que el alumno que no hace nada, haga algo. No, ¿qué tal? No, hay dos temas acá, lo que decís es correcto, pero, por ejemplo, vos no podés ayudar a alguien que no se quiere ayudar, o que no quiere que lo ayuden, o sea, tiene que haber una primera predisposición de parte, en este caso, del alumno, tuya, como quieras llamarlo, pero vos tenés que estar, tener una mínima llamita, una mínima ganas, después está la motivación, encontrar la vuelta, pero el primer escalón tiene que ser un logro tuyo. Muy bien, entonces le vamos a, le vamos a prometer a la audiencia que vamos a ir contando cuáles son los beneficios de hacer, una vida sana, un poco de ejercicio, y vamos a ir viendo, ¿cómo se llama? la evolución, la evolución de Analia saludable, ¿qué te parece? Me parece perfecto, creo que el objetivo principal es tratar de dejar de ser sedentarios, o ser lo menos sedentarios posible. Me parece muy buen objetivo para el 2021, me sumo a ese objetivo, bueno, Adri, voy a estar del otro lado, por aquí. Analia, levantá tu copa, levantá tu copa, y hagamos un brindis virtual, a distancia, ahí está, choquemos las copas, los vasos, así compartimos los sentidos, y deseándonos lo mejor para el tiempo que viene. Así es, bueno, un brindis a la distancia, un beso grande, que te tenés que ir, y aquí estamos nosotros con vos. Muchísimas gracias, la verdad que es una experiencia re linda, forma parte del programa, así que, que sigamos compartiendo estos momentos el año que viene. ¡Feliz año! Feliz amemoro. Adiós, adiós, chau, chau, chau. Mauro, me puse, no sabés cuántos proyectos que tengo, pero hay que ver cuáles viables, cuáles viables, porque ahora que te fuiste, hay un montón que no se pueden hacer, hasta que vuelvas. No sé si vas a volver al final del año que viene o no, pero por las dudas los proyectos los tenemos ahí. Así que vamos a avanzar, por lo pronto vamos a seguir con Veo Maravillas el año que viene, vamos a seguir con La Vida Moderna de Analia, con ediciones diferentes, vamos a darle un ajuste de rosta, porque aprendimos que, eso nos enseñó la pandemia, aprendimos a utilizar nuevas formas de comunicación, que a La Vida Moderna le sirven porque estamos invitando a aquellos que nos siguen, a quienes nos escuchan y quienes nos ven, a compartir de otra forma. Eso nos dejó y lo queremos seguir aprovechando, por lo tanto el año que viene vamos a seguir compartiendo con recursos audiovisuales, veremos en el formato que mejor nos venga y seguramente tendremos de gastronomía muchísimo para aportar, porque ya que se jubiló Mauro va a tener muchísimo más tiempo para ¡ay, qué rico! ¿Qué tenés? ¿Qué tenés ahí? Mira, este es el invento. ¡Ay, qué rico! ¡Mira cómo viene! ¡Mirá! Viene congelada dentro de su caja, ¿ves? La ponés en el horno y te comés las follatellas. ¡Ay, qué rico! ¿Viste cómo es? Ahora vamos a compartir las cosas así. Yo te la mando por WhatsApp y después te cuento cómo son. Ah, qué piola que son, ¿no? ¡Claro! No podemos otra cosa. ¡Qué piola! ¡Qué piola! Antes todo esto no se pensaba. No. Hoy estamos así. Hoy hay que aprovechar. Te digo que hay cosas que están saliendo bien. ¿Cómo qué? Como todo. Hay cosas que se hacen por la pura, por la necesidad de sacar esta cosa porque la panadería está cerrada, el pastichero no está. Entonces te venden estas cosas en los supermercados, lo probás y dices ¡Oh, qué rico! Bueno, la que comí el otro día era deliciosa. Igualmente ya ni recuerdo el sabor que me cautivó hace 30 años. Pero la que comía era deliciosa, la masa estaba perfecta. Lo que no sé, lo que no recordaba era el sabor del relleno. ¿Qué es exactamente lo que... No, el relleno cambia. El original viene con ricota de oveja, con cáscara de naranja, es tipo un relleno del canolo, del canolo siciliano pero sin el chocolate, sin esta cosa. Con ricota y cáscarita de naranja. Pero... Comercialmente para agarrar un número de clientela mayor parece que a la gente le gusta más con crema pastelera. Con crema pastelera es más para todos. ¿Vos la comiste con ricota o con crema? Me parece que con crema pero tenía un sabor especial la crema, no parecía pastelera. Tenía la textura de pastelera pero no el sabor de la pastelera. Entonces, sí, era una mezcla entre la ricota y algunos frutos de cascarita o algo así. Pero la masa estaba buenísima. La masa de las follatelas tiene que tener muy poca vida porque después de una hora, dos horas que se enfriaron tiene goma. Y ahí sí que te... Entonces, hay que comerla. Estaba recién sacadita. La comercia recién hecha está demasiado caliente. Entonces, no necesitas el gusto, te quemás. Tenés que esperar que se enfríe apenas se enfríe y para comerla. No hay que esperar. Es directo. Bien. Cuando vengas necesito pastelería. Si tengo que ir a un lugar italiano acá a comer pastelería yo nunca lo encontré. Excepto productos específicos en lugares que no son específicamente italianos la verdad que un lugar no encontré. ¿Vos tenés algo para recomendar? ¿Vos sabés que me gustan las cosas dulces? Ese es el tema. Sí, sí, lo sé. Yo pienso que hay que... Yo pienso que para no tener ni culpa ni no sé yo me tiraría a comer algo francés en Argentina. ¿Por qué soy? ¿Cuándo me estás cargando? ¿Y cuándo me... Es verdad. Yo conocí varios varios franceses a los eventos con la masa del pan o con la brioche o con los postres que hacen ellos les sale bien. Tienen una cultura... Pero arriba de la pastelería italiana prefiero decir que no... No. Son panaderos que hacen pastelería y no sale como tiene que ser. Ah, mira. Entonces, un panadero francés puede hacer su pastelería pero un panadero italiano hace solo el pan no puede tirarse la pastelería. La pastelería italiana tiene que ser hecha de un pastelero italiano. Esto es un momento para resaltar. Es un último momento. Mauro reconoce los beneficios de la pastelería francesa. De su pastelería pero que no se pongan a hacer follatelle. Que vendan brioche. Que vendan brioche. Que vendan cosas de ellos. Que hagan los baguettes. Pero que no vengan a... Pero si vos dijiste que todos lo inventaron los Thanos y después los franceses lo que hicieron fue mejorarlo. Ya, Analia, Pierre Carden, Louis Vuitton, ¿eh? Por favor. ¿Son francés? No. Son italianos. Tenés razón. Pero siempre me das ejemplos de los que tenés razón. Eso es hacer trampa. Yo les quiero mostrar lo que hice mientras ustedes estábamos hablando con Mauro. Yo escribí con... Mirá, ¿te gusta Mauro? ¿Se entiende lo que dice? Hermoso. Por la vida moderna. La vida moderna de... Analia. Ah, que sin paro se ve... Ah, mirá que bien que queda ahí. No, no, se ve bien. Se ve bien. Sí, sí. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? No, quería mostrarles cómo es pintar en vidrio con las pinturitas de Edwin. Estas pinturitas divinas. Estas son para pintar sobre oscuro. ¿Ves? También para nene, no, no es solo para adultos. En realidad, tiene la versión para niños. La versión para niños es mucho más simple. Esta es... son artículos para pintar casi profesionalmente. ¿Sabés qué hacía yo con este color? Que no eran esto, era algo parecido. Agarraba botellita de agua mineral un poco rara, ¿sabés? Botella de vidrio azul o con el vidrio colorado, así. Le escribía el nombre del restaurante y se lo regalaba a los clientes. Ah, buenísimo. Es para eso. Es buenísimo. Exactamente, porque también tenemos la versión, la versión para pintar sobre tela, para pintar sobre vidrio, para pintar sobre porcelana, hay versiones para todos los gustos. Yo elegí esta, la versión para pintar sobre vidrio, porque ponemos el mensaje y después lo cambiamos, lo borramos fácilmente con un trapito. Entonces yo, feliz 2021, les desea la vida moderna de Ana Díaz. Este programa, muchísimas gracias por acompañarme, el último programa del año y quería estar con la gente que yo siento que está cerca mío en cualquier cosa que emprenda. No importa si es racional, irracional, poco loca o muy loca. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, te quiero enormemente, enormemente, que empieces muy, pero muy bien el 2021. Feliz 2021, Mauro Crivelli y aquellos que nos escuchan y nos siguen en la vida moderna de Analia, que tiene muchísimo más para dar. Hasta el año que viene. Chao, chao, feliz año. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao.